Música ¿Qué le parece a usted esta rebaja? ¿Cómo impacta en su trabajo? No, me parece bien porque así ya no, ya uno puede echar un poquito y aparte de la situación económica, ¿no? Lo que se encuentra también es buena. ¿Qué le parece a usted esta rebaja? Me parece excelente. Música ¿Qué le parece a usted esta rebaja? Está muy buena, había subido de precio el combustible, no nos convenía a nosotros como transportistas. Y ahora con la rebaja. Ahora con la rebaja está buena. Música Gobierno del Perú. El Perú primero.